¿Qué es Grecofint? Grecofint es una empresa que hace animación, animación cuadro por cuadro o animación de stop motion. Hemos tenido la fortuna de trabajar en países como Japón, Estados Unidos, Canadá y bueno pues estamos celebrando estos 20 años haciendo más animación y aparte estamos abriendo nuestro centro de entrenamiento de animación cuadro por cuadro. Es una escuela especializada en producción de animación, producción de cine, producción de proyectos y bueno pues es algo que estamos desarrollando porque nos interesa que crezca la industria del cine y la animación en México y Latinoamérica. Bueno, animar como la palabra lo dice es dar vida. Técnicamente suena como muy sencillo y fácil pero en realidad no es nada sencillo. Animación es darle vida a un personaje, es crear emociones en el público. Un personaje tenga vida, que la gente lo sienta como un amigo y pues básicamente es lo que se tiene que hacer para lo... el conocimiento que tú necesitas para lograr eso pues es básicamente estudio de la animación, estudio de movimiento, cadencia, actuación para animación que bueno es compleja porque tienes que actuar con todo el cuerpo, ¿no? Puedes basar que un personaje esté triste o feliz solo con la cara, ¿no? Tiene con el cuerpo, eso tiene que ver que está feliz, enojado, enamorado, ¿no? Entonces eso es algo que nosotros estamos empujando mucho en la escuela para que realmente nuestros clientes tengan ese conocimiento y ese expertise, ¿no? Para que cuando llegue a un estudio realmente puedan aplicarlo y bueno eso repercute en una buena producción. También nos interesa mucho básicamente contar historias. Bueno, tenemos una historia que contar, se llama TV Boys, un proyecto que estamos preparando desde hace nueve años. Porque al enfocarnos en la educación nos podemos preparar mejor nosotros y podemos preparar mejor a más gente. Nosotros tratamos de cubrir las dos áreas, la parte técnica y perfecta de la que es hacer una buena animación y una actuación de animación con personajes, pero también la parte lúdica, ¿no? La parte donde te puedes divertir, puedes hacerlo, puedes aprender, ¿no? Incluso para esta investigación era aplicada a niños a partir de los seis años. Entonces, básicamente nosotros creemos que cualquiera puede animar únicamente en estar los medios correctos y hacerlo, ¿no? Es muy sencillo en realidad poder usar la animación como principio básico para la educación. ¿El panorama de la animación en México? Bueno, es interesante. Creo que a veces tenemos, a nuestro favor tenemos muchas cosas. Pues que nos gusta hacer las cosas, que somos gente con mucha iniciativa, ¿no? Somos gente que nos gusta mucho trabajar con amigos, eso es muy importante en esta industria. ¿Qué tenemos en nuestra contra? A veces la disciplina, la pasión, yo creo que es la clave fundamental. Porque finalmente, si tienes pasión y si tienes disciplina, es muy fácil que logres tus metas. Entonces, en animación no es diferente tener eso, ¿no? Yo creo que es algo que tenemos que fomentar en los estudiantes, tenemos que fomentar en la gente que trabaja, la gente que ya lleva cierto tiempo trabajando aquí, la gente que trabaja de fuera y viene a trabajar en México, o al revés, ¿no? La gente que está trabajando en México y su meta es irse a un estudio extranjero. Yo creo que lo más importante es trabajar con esa disciplina, pasión y, bueno, es una carga de resistencia, ¿no? De velocidad. Entonces, finalmente, si alguien quiere hacer animar, el único secreto que conozco para que sea un buen animador es que anime, nada más anime una vez, otra vez, otra vez. Es el único secreto para que realmente pueda hacer un buen trabajo en la animación. ¡Gracias!